hola qué tal mis amigas bienvenidos a un nuevo episodio de cuidando mi hogar en este canal vas a poder encontrar todo lo que está relacionado al cuidado de nuestro hogar limpieza rutinas de limpieza productos técnicas y hace un año poco más de un año compartí con ustedes un tema del que en cuidando mi hogar mucho no hablamos pero si tiene mucho que ver para que podamos cuidar de nuestro hogar de una manera eficaz segura y sobre todo teniendo cuidado de nosotras y el tema que trate precisamente hace poquito más de un año fue 20 hábitos que podemos empezar a implementar en el principio del año eso fue en el 2020 ya estamos en el 2021 ya casi ahí a fines de enero así que simplemente quería hacer un repaso de ese vídeo para compartir con ustedes cuáles fueron los hábitos que para mí fueron muy fáciles incorporar cuáles no fueron tan fáciles y cuáles ni siquiera logré conquistar así que espero que pueda ser de ayuda para la voz de motivación había estado pensando también antes de comenzar este año de hacer un vídeo con ese estilo de temas de metas para plantearte en este nuevo año sobre todo habiendo teniendo un año tan difícil que como sociedad a nivel mundial hemos vivido pero más bien me gustó la idea de hacerle un repaso a este y luego hablar un poco más en cuanto a cómo podemos llegar a concluir o a conquistar esos hábitos así que si este es un tema que a vos te interesa me encantaría que me regalaras un like eso ayuda muchísimo a que este vídeo pueda ser más expuesto en youtube y más gente pueda alcanzar a verlo también si te interesa y me puedes dejar un comentario diciéndome si quieres que tratemos algunos otro tema en particular en cuanto a hábitos y también que compartas este vídeo con alguien que me pueda ser útil y si todavía no te has suscrito a cuidando mi hogar también ayuda a que el canal crezca así que vamos rápidamente con los 20 hábitos que compartí con ustedes acá los tengo en mi lista y luego vamos a pasar un poquito a repasarlos por ejemplo yo los dividí en diferentes categorías fueron cinco el primero fue salud el segundo fue concretar sueños el tercero fue productividad finanzas y luego vida social en el punto número uno uno de los hábitos que puse en primer lugar puede tener ocho horas de descanso mínimo lo cual creo que si lo he hecho en un 95% muy pocas veces he tenido que levantarme o muy temprano o haberme acostado muy tarde así que creo que eso sí casi casi al cien por ciento podría decirte que lo hago es algo que me ha ayudado muchísimo me acuerdo esos días en lo que no lo hacía y mi cuerpo después que comenzó a practicar más el dormir mis ocho horas regulares me lo agradeció de una manera que no se los puedo explicar así que si no es algo que estás haciendo te invito a que lo hagas número 2 realizar citas médicas eso también lo estado haciendo no solamente para mí sino también con mis hijos fue un año en donde a los dos les tocó muchas visitas porque les tocaron quitarle sus muelas del juicio a mi hijo más chico le tocó todo el proceso de ponerse los aparatos en su boca así que estuvimos muy al tanto con eso yo también ya tuve mis exámenes con mi oculista mi vista todavía es 20 20 si no recuerdan en un vídeo les compartí que me lastimé mis ojos haciendo un mueble si quieren ver cómo hice ese mueble que quedó precioso se los dejo en la descripción del vídeo pero me lastimé mis ojos y por más que igual tenía que ir al oculista me revisaron y ya luego de que me lo sanaron porque había tenido una pequeña infección entonces ahí me hicieron todo mi examen y mi vista está perfecta así que a pesar de que ya estoy arriba de mis 40 la vista me va muy bien también mi visita con mi ginecólogo las citas con los dentistas dos veces al mes al año digo es muy importante número 3 planificación de menú semanal ya les compartí una serie cómo es que hago la planificación de menú es algo que estoy cada vez con más conciencia de eso practicando lo más y la verdad que cada vez se me hace más fácil así que eso es lo bueno de empezar a querer a incorporar estos hábitos ya que son rutinas que vas tratando de hacer día con día hasta que luego se te hace de una manera muy natural número 4 poner tu cuerpo en movimiento había comenzado el año sin hacer demasiado ejercicio de hecho hacía casi nada y ahora termine el 2020 y lo comencé teniendo mis caminatas diarias entre 20 minutos 40 minutos con mis perros no es solamente un beneficio para ellos sino también para mí número 5 ahí es cuando empecé a hablar acerca de concretar tus sueños y el punto 5 era atrévete a soñar uno de esos sueños míos era escribir un libro que todavía siguen hojas dando vueltas por toda mi casa pero si no sabían en noviembre principios de diciembre lancé el ebook que se que trata acerca de la guía del hogar en el tiempo de fiestas eso se lo compartí con ustedes para aquellas que me estaban pidiendo un poquito de ayuda extra ya que en navidad nuestras rutinas cambian mucho a mí me cambiaron muchísimo así que es si no has todavía visto ese libro se lo voy a dejar en la descripción lo pueden imprimir completamente gratis o también lo pueden leer en su computadora en su ipad o en su celular todavía mi ilusión de escribir el libro está pendiente este es algo que vos puedes imprimir pero a mí me encanta tenerlo así en papel así que espero que este año todavía no desisto de ese sueño poder concretar número 6 trazar metas poner objetivos y alimentar tu mente esto va muy con el punto anterior ya que es importante que tengas tu lectura de 10-15 minutos al día eso ayuda muchísimo a tu imaginación ayuda a tu irrigación cerebral utilizar nuestro cerebro es muy importante nuestra mente tenerla trabajando aprendiendo cosas nuevas le ayuda mucho es un buen ejercicio así que número 6 muy importante que alimentes tu mente número 7 disfrutar de las pequeñas cosas en ese vídeo les nombre muchísimos detalles que podés disfrutar y muchas veces no nos damos cuenta si quieren ver el vídeo completo se los voy a dejar también en la cajita de descripción para que vayan y lo vean luego en el punto número 8 ya entramos en el tema de productividad que es hacer uso de una agenda y eso al 100% lo tengo controlado uso mi agenda desde hace muchísimos años y también la práctica me ha ido me ha ido ayudando así que también te animo que si no lo estás haciendo que lo hagas en el canal también tenemos una serie en donde hablo todo con el uso de la agenda y en estas últimas semanas he estado incorporando un poco más como puedes utilizar una agenda así que esos vídeos te lo voy a estar dejando otra vez en la caja de descripción número 9 hacer lista de que hacer es eso es algo que también te va a liberar de muchísima carga mental el saber que tienes que hacer en un determinado día si es muy ocupado entonces no tienes que tener todo en tu mente sino que lo puedes volcar en papel y dirigirte referirte a ese pedacito de papel o a lo que quieras para poder a concluir con tus tareas con tus responsabilidades que el día te requiera luego número 10 desarrollar rutinas por la mañana eso es algo que también en la guía del hogar ustedes la pueden ver hay cinco rutinas por la mañana que para mí son indispensables un poquito más un poquito menos sumarle una que otros detalles pero muy básicas así que espero que vos también puedas plasmar en papel cuáles son esas cinco rutinas que te gustaría empezar a implementar en este nuevo año ponerlas a desarrollar y también en la caja de descripción les voy a estar dejando la página de cuidando mi hogar punto com en donde pueden imprimir completamente gratis todas estas guías para que puedan llevar sus rutinas por las mañanas por las noches por las tardes rutinas de cuidado personal así que si les interesa también aquí se los veo número 11 ir a dormir con la cocina limpia que estamos diciendo acá en términos en otros términos rutinas por las noches es importante que dejes tu cocina limpia tus platos lavados tus áreas despejadas cosa que en la mañana tus rutinas por la mañana también sean mucho más fáciles y eficientes luego en el número 12 anotar hábitos que es querer que quieres adquirir este próximo año uno de esos hábitos para mí era muy importante empezar a hacer ejercicio y lo comencé a hacer no quizás de la manera que quisiera o con la regularidad pero espero este 2021 ponerle ese pin a este punto número 12 y llevarlo a conclusión número 13 qué malos hábitos te gustaría renunciar así como hay buenos hábitos que nos gustaría tener también es bueno considerar cuáles malos hábitos deberíamos dejar y en ese estoy completamente así ya que uno de mis malos hábitos que quería renunciar era dejar de tomar soda coca cola o cualquiera de las sodas que le quieras poner título no es algo que haya conquistado sé que no es de la misma manera que lo hacía el año pasado pero ahí voy voy en el proceso y espero que este año si definitivamente la pueda dejar otro de los malos hábitos que había anunciado era que quería dejar de tener esos pensamientos negativos que es qué pasará o muchas veces nos dejamos llenar por cosas que nosotras suponemos o creemos cuando en realidad no es nada importante ni nada tan relevante así que eso es algo que también he estado practicando bastante y cada vez que algún mal pensamiento un negativo con respecto a algo alguien quiere venir a mí entonces ahí trato de acordarme y de ver mi lista de que ese mal hábito lo tengo que dejar número 14 uso del cronómetro es algo que de todos mis vídeos les he mostrado les dejo en la caja de descripción el vídeo en donde hablo totalmente en cuanto al uso del cronómetro así que se los dejo por si les interesa y es algo que sí estoy haciendo y utilizando bastante número 15 metas financieras presupuesto es algo que es importante que también hagas si todavía no está el vídeo se los voy a dejar en la caja de descripción cuando ya lo tenga listo pero en estos días estaba haciendo precisamente un vídeo en cuanto a la planificación de un presupuesto pero también les voy a estar dejando uno que compartí el año pasado que no es en tanto detalle pero si les interesa lo pueden ir a ver número 16 ahí ya hablamos un poco más en cuanto a la vida social y el número 16 es decirle a tus seres queridos cuánto los amas cuánto los aprecias eso es algo que creo que yo no tengo demasiado problema en eso a veces puedo llegar a ser muy empalagosa quizás así que quizás debería bajarle los niveles pero si sos una persona que no sos muy demostrativa o de estar expresándoselo a tus seres queridos es algo que podrías también practicar número 17 anticipar respuestas a comentarios negativos o también le puse el otro título pensar dos veces antes de hablar o de actuar número 18 que seas lo que esperas de otros muchas veces las expectativas que tenemos hacia otros no son tan altas como las que tenemos hacia nosotras mismas así que es muy importante que puedas tener un balance entre las expectativas que vos tenés tuyas y las expectativas que tenés de los demás así que si tus expectativas son muy altas tener cuidado que muchas veces la gente no puede estar a ese mismo nivel así que que puedas encontrar el balance número 19 plataformas sociales asignale minutos a tus días si es que estás muy ocupada a veces no nos damos cuenta la cantidad de social media que estamos utilizando así que considera cuánto tiempo estás invirtiendo en facebook en instagram en pinterest o en cualquier otra de las plataformas sociales que utilices tick tock hoy en día es el boom así que también tener cuidado si estás utilizando demasiado eso y después te estás preguntando por qué no me alcanzó el tiempo y número 20 usa tu sentido común que tengas una mente crítica que saques tus propias conclusiones que no todo lo que te digan te lo creas sino que vos también puedas investigar por vos misma y sacar deducciones por vos así que básicamente esos fueron los 20 puntos que compartí en cuanto a los 20 hábitos que quería en este 2020 poder adquirir y en este 2021 no son tan distintos yo creo que es un muy buen abanico de hábitos que podemos estar practicando a lo largo de todo el año ya sea en salud ya sea en temas finanzas en vida social en mantenernos productivas ahora el tema está que es lo que quería compartir con ustedes o discutir es cómo poder encontrar la motivación para que esto suceda así que básicamente tenemos nuestras metas trazadas ya las imprimí y hasta ya les puse laminado porque es algo que quiero hacer pero lo que está sucediendo es que no encuentro la manera de ponerlas en práctica cómo puedo adquirir esa motivación para lograr alcanzar esas metas esos sueños esos bols que quiero conquistar y básicamente mi respuesta es reducido a dos pequeños puntos número uno es esfuerzo y número dos es una decisión personal es muy simple la que tiene que dar el primer paso sos vos porque nadie va a dar ese primer paso por vos algo que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de todos estos años y que en varios vídeos lo he compartido con ustedes es leer los libros de una autora que a mí me encanta se llama elisabeth elliot ella también tiene está en la radio actualmente sus programas aunque ella ya murió pero los escucho de forma diaria y a veces hasta varias veces en el día y ella siempre dice do the next thing y eso básicamente ha traducido en español es haz lo siguiente como que te mantengas andando que des tu siguiente paso porque muchas veces no sabemos para dónde ir para qué lado agarrar pero teniendo en mente que las cosas se tienen que hacer eso te mantiene activa y haciendo lo siguiente así que espero que ese sea un consejo que a vos te caiga como me cayó a mí que es tan simple como hacer lo que te toca hacer hacer dar el siguiente paso y mantenerte andando si estás cansada o si estás en una tarde sentada frente al televisor viendo una novela viendo un show y estás esperando que las ganas o la motivación de levantarte te nazca eso no va a suceder no va a pasar de la noche a la mañana y nadie va a venir a decirte o la motivación va a venir a golpear a tu puerta decirte arriba que hay que levantarse a hacer las cosas así que espero que puedas tener eso bien en mente que el estar sentada esperando que la motivación mágicamente aparezca por tu casa no va a pasar yo creo firmemente en la filosofía de aprender a dar pasos cortos o chiquitos pero consistentes no salimos corriendo de la panza de nuestras mamás aprendimos gateando luego dando pequeños y chiquitos pasos y luego aprendimos a correr así que lo mismo sucede cuando nos trazamos metas cuando nos trazamos goles cuando tenemos sueños anhelos es importante que trates de encontrar en vos misma esa motivación poniendo de tu esfuerzo dando ese primer paso una vez que das ese primer paso el mismo envión te va a llevar para hacer el segundo y ese otro envío te va a llevar para hacer el tercero y cuando no te des cuenta vas a ver que estás caminando de una manera muy rápida y la motivación te está llegando para hacer esas metas o esos goles que tenías planeado hacer y si es cierto lleva un montón de pequeños pasos llegar a tocar a la puerta a la motivación pero es importante que tengas eso en mente que paso a paso lo vas a poder conquistar es como estar esperando a que pase un unicornio por el patio de tu casa eso nunca va a llegar o como les decía recién quedarnos sentadas esperando a que la motivación mágicamente aparece vos tenés dos preciosos par de piernas que se pueden poner en movimiento y lograr comenzar a dar estos pasos para que la motivación en algún momento aparezca la próxima vez que no sepas para dónde agarrar o qué hacer te animo a eso a que trates de ponerte una meta dos metas y que salgas a buscarla ella no va a llegar por sí sola la motivación tampoco va a aparecer volando por la ventana de tu casa ponete manos a la obra trata de trazarte esas metas y vos misma salir a buscarlas de otra manera no lo vas a poder conquistar así que espero que esta simple reflexión te haya sido útil que te haya ayudado y ya nos estaremos viendo con más videos y si este tipo de temas es algo que a vos te gustan que te animan te motivan entonces regálame un like suscribite a cuidando mi hogar si todavía no lo has hecho y también activa la campanita para que youtube te notifique cuando vuelva a compartirles un nuevo video así que sin más que agregar nos estaremos viendo en una nueva oportunidad cuídense mucho hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!